Una bolsa tiene 10 bolas numeradas del 1 al 10. La experiencia consiste en sacar una bola y anotar su número. ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral se puede representar como es y entre llaves pone todos los casos posibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los números no los sabemos. Considera estos sucesos. He dicho bien sucesos. Dice sucesos. Número primo. B múltiplo de 3. Y te dice. Describe los sucesos siguientes. A. Describir el suceso es decir lo que hay. Número primo. Vamos a ver. El 1 no es primo. 2, 3, 5, 7. Estamos de acuerdo. Yo ya que estoy me dice no A, no A es, no primo. O sea, todos los demás. Que serían el 1, 4, 6, 8, 9 y 10. ¿Vale? Bien. B múltiplo de 3. El 3 múltiplo de 3. El 6 y el 9. Lo contrario. Que no sea el múltiplo de 3. Pues el resto. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. ¿Vamos bien? A unión B. Escoge todos los números que haya en A y todos los que haya en B. Es un tal. La verdad sería 2. Lo voy a poner ordenado. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9. Yo lo que hago es ponerlo todo y luego lo ordeno. Pero bueno, ya está. A intersección B. Los que están en los dos a la B. El 3. Si no. El único. Ahora. A unión no A. A unión no A. Escoge A. Y no A es un tal. Eso es todo. Si no lo han dicho antes. La unión de un suceso y al contrario es todo el espacio muestra. Y A intersección no A. Es el conjunto vacío. Que no coincide en ninguno. Vale. Ya está. Vale.